A veces digo que no, debiendo decir que sí Y a veces he dicho sí, y debiera haber dicho no A veces creo avanzar, qué raro, y voy para atrás Y si quiero devolverme, mis pies no quieren retroceder Y cuando digo país, se asoma la cordillera Y cuando digo París, vuelvo hacia ti, vuelvo hacia ti Y cuando digo París, vuelvo hacia ti, vuelvo hacia ti Qué raro es el corazón desobediente Tropieza con la razón, siempre de frente Siempre de frente Un día esperando un sí, morí recibiendo un no Y así me pasé la vida, lavando heridas Entonces mi corazón me pide que no lo engañe Que necesita verdades, sólo verdades Que necesita verdades, sólo verdades Qué raro es el corazón desobediente Tropieza con la razón, siempre de frente Siempre de frente Siempre de frente Siempre de frente Si cuando decimos no, no pasa nada, es sólo no Y cuando decimos sí, tampoco pasa nada, es sólo sí Si no, si no, si no, si no, si no Si no, 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 si no